¿Qué es un médico? Es para curar. Es para curar. Una médica. También hay chicas, médicos, ¿verdad? Mujeres. Muy bien. Hay doctores. Hay doctores. Eso es lo que cura. Palitos. Tienen tiritas. Y palitos. Palitos. Teléfonos. Teléfonos. Una camilla. Tienen camilla. Para pinchar. Pinchar para curar. Tienen una bata blanca. Una bata blanca. Tienen un ordenador. Un ordenador. Muy bien. Donde allí apuntan todo lo que nos pasa. ¿Qué más tienen los médicos? Se montan en la ambulancia. Telefones. ¿Qué más tienen los médicos? Tienen una audición. Audiciones. ¿Qué más? Una ambulancia. Ambulancia. ¿Dónde están los médicos? En el hospital. ¿Dónde más? Pueden estar los médicos. En el laboratorio. En los laboratorios. Muy bien. ¿Dónde más? ¿Dónde están los médicos? En el hospital. En el ambulatorio. En el ambulatorio. Muy bien. ¿Podemos encontrarnos algún médico por la calle? Sí. No. Sí. Sí. En mi calle ambulancia. Ah. Es que a veces puede ir un médico en una ambulancia. Y si para curar a alguien. ¿Tú has visto una ambulancia con un médico? Yo. O sea que... Y yo. Muy bien. Cuando estamos malitos. Cuando estamos malitos. ¿Cuándo vamos? Se nos tienen que pinchar. Se nos tiene que poner una vacuna. ¿Cuándo vamos al médico? Cuando ir a la doctora. ¿Cuándo vas a la doctora? Cuando lo dice mamá. Cuando lo dice mamá. Cuando lo dicen los papás. ¿Cuándo dicen los papás? Cuando estamos malitos. Cuando estamos malitos. ¿Cuándo vamos? Si te duele el ojo. Si te duele el ojo, vas al médico. Muy bien. Cuando nos duele la cabeza. Cuando nos duele la cabeza. ¿Qué te dieron a ti? En el médico de mi mamá me dieron un cuento. ¿No te pusieron vacuna? ¿Te pusieron? ¿Te pincharon? ¿Pero porque son malos? ¿O son buenos? Son buenos aunque nos pinchen. Me han dado jarabe de chuche. ¿Jarabe de chuche te han dado? ¿Y para qué? Para que me he tirado. ¿Qué te pasaba? No se veía. Vale. Cuéntame Alba. ¿Cómo? Cuando me duele el oído, te pone gotas. Papá. Cuando te duele el oído, te pone gotas, papá. Yo. Se llama Carmen. Marta. Marta. ¿Cómo se llama tu médico? Carmen. La doctora Carmen. La doctora Carmen. ¿Es amiga tuya la doctora Carmen? Sí. Papá, mamá. Muy bien. Hacer lo que nos dicen. Hacer lo que nos dicen. Lo dejamos cortar. ¿Nos dejamos tocar el qué? La boca. La boca. ¿O qué más? No. La tripa. La tripa. Muy bien. Portarse bien. Portarse bien. ¿Qué quieres ser de mayor? Para el médico. ¿Para qué? Para ser médico. Muy bien. ¿Quién más quiere ser médico? Yo. Yo. Para... Yo quiero ser médica para correr el niño. Muy bien. O sea, ¿qué vas a ser pediatra? ¿Sí? Para curar a la gente. A la gente. Muy bien. Foneloscopio. 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 ¿Oyes? ¿Cómo hace? Bum, 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 bum. ¿Oyes el corazón? ¿Cómo hace? Bum, 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 bum? ¿Hace así? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. ¿Qué se oye con el fonendoscopio? El corazón. Corazón. ¿Y qué ruido hace el corazón? Corazón. ¿Tú has oído tu corazón? ¿Te ha gustado? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.